¿Qué inauguramos hoy? Bueno, hoy inauguramos, bueno, inauguramos, vamos a conocer, abrimos para el barrio también, para que conozca un poco el entorno. ¿Qué barrio estamos? Para el Poblesque, bueno, y también una parte del Raval. Parte del Exampla, ¿no? Sí, del Exampla, claro, estamos en paralelo, entonces estamos en la confluencia de tres barrios. En lo que es la... Que es la Rimaia, y bueno, dentro de la Rimaia, en el primer piso, estamos haciendo, organizando un espacio de crianza, y también, bueno, será un espai familiar, un poco, tendrá la parte lúdica seguramente también, de poder criar a nuestros hijos en grupo, como en tribu, digamos. Y bueno, hoy lo que hacemos es abrirlo un poco al barrio, para que se conozca el proyecto, y bueno, también para poder tejer alianzas, y poder buscar el apoyo un poco de los vecinos. Lo que hicimos hasta ahora en el primer piso fue acondicionar un poco el espacio para... como para los... para los niños, porque bueno, estos eran pisos de lujo, y tienen acabados así que se consideran muy buenos, como por ejemplo un piso de mármol, pero claro, ellos están gateando, igual algunos, entonces no es muy buena la superficie del mármol como para gatear, así que pusimos un poco de alfombra, y estamos intentando adaptarlo para el uso de los niños. Mañana resuelve el juicio, sabrá si hay... bueno, habrá sentencias, sabrá qué pasará en el espacio, y en relación a eso decidiremos un poco si nos quedamos aquí, o igual tendremos que buscar otro sitio. Pero bueno, en todo caso, la voluntad de hacer el espacio de crianza está... Vale.